Bueno, estamos aquí en la sala Biculi, estamos aquí con los chicos de Megala, que nos vemos aquí, habituándose a la sala del espectáculo. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, gracias por estar aquí. Muy bien, aquí bailando. Bailando con el fan. Bueno, emene. ¿Qué esperáis para este concierto? Esperamos. Mucha gente, mucha gente. Hay muchísima gente. Sí, guay, guay. Entonces, no vamos más. Ilusionados de puta madre, guay, guay. Hay cinco personas. No, hay 52. ¡Toma! ¿Qué nivel, tío? Es un digitomás. Queremos tocar sonar de puta madre y que la gente vea un show al 100% de Megala, tío. Sobre todo, estamos muy ilusionados porque somos conscientes de que hay bastante gente que tiene muchas ganas de vernos. Entonces, queremos tocar para esa gente y que por fin nos vean después de, no tantísimo tiempo, porque no llevamos mucho tiempo, pero en el poco tiempo que llevamos, hemos creado unas expectativas bastante interesantes. Después de tantos años tocando. Y nos hace mucha ilusión tocar para esta gente que está esperando vernos. ¿Y el que no se ha enterado de este concierto? Tiempo ha tenido. ¿Qué tiempo ha tenido, no? No, no. Tiempo ha tenido, además, no será por falta de promo, que hemos hecho. Que hemos hecho un poco. O sea, y el que le quede una duda, voy o no voy a Megala, o compro su disco, o no compro su disco. Si dice que no voy, ya tarde. Para hoy es tarde. Un poco tarde. Pero el disco para la próxima. Y el disco por lo menos sí, porque además el disco está gustando mucho y además a un abanico de estilo es también interesante. No hace falta que lo compren si no les gusta, pero que lo oigan y como les va a gustar, pues... Claro, que decidan, que decidan o que vean ellos. En Spotify se puede escuchar incluso gratis. Gratis. Entonces, tú lo escuchas un poco. Que te gusta, dices, venga, vamos a aportar un poquito nuestro grano de danero a esta gente. Estoy... estoy... miserables. Como unos mecenas. Y nada, que nos ayuden un poquito. Y a seguir la ruta de componer para otro disco, para poder echarle la carretera, hacer kilómetros y visitar otras ciudades. Eso es lo que queremos, tío. Y esto de maquilarse aquí en España, que no se está dando mucho. ¿No está rompiendo el molde por ahí? Es que sabe lo que pasa, que con una chica en el grupo yo creo que... Somos todos tan putos, tan putos, que queremos maquillarnos tan bien como ellos. ¿Qué tal más maquillado los chicos que las chicas? Efectivamente, sí. Correcto. Dijimos, oye, que si no te maquillas mucho, pues me voy a maquillar más. Eso es. Yo creo que soy el que menos maquillado va, ¿eh? Hoy sí. Hoy sí, hoy sí voy a ser el que menos maquillado va, sí. Y... Si se abre la puerta, aquí pasan cosas raras y cosas... Y la verdad que el disco ha causado un impacto tremendo. ¿Esperaban tanta, tanta repercusión o por ahí no tanto? Pues lleva muy poco tiempo. A ver, a ver, tanta repercusión tampoco está... El problema es que no está llegando la gente suficiente como para tener una repercusión en el disco. Nuestro... Es lo que queremos, ¿sabes? Que llegue a mucha gente y que... Bueno, pues darle la oportunidad, ¿no? O sea, que la gente lo oiga y que sean capaces de opinar o no opinar, ¿sabes? O sea... Eso es a libre elección. Pero sí que es verdad que debería de estar llegando a más gente. Pero dados los medios que hay ahora mismo es lo máximo que está en nuestras manos. Sí, es una cuestión ya de medios y de poder hacerlo. No tenemos ayuda por parte de nadie hoy en día. No hay discográficas, somos autoeditados, autoapagando todo, auto sacando de nuestro bolsillo. Así que a donde llegamos de momento es lo que podemos hacer. Y estamos muy contentos porque con esos medios, la verdad es que hemos llegado a mucha gente. Al final es lo que se va extendiendo y es un poco... Es boca a boca, es lo que va hablando la gente. Y nos sorprende comprobar cada día que cada día se nos conoce más. Aunque incluso no nos hayan escuchado, cuando ya se habla de Megara, la gente dice, sí, me suena esa banda. Y eso es un paso muy importante. Sí, si había mucha prensa afuera, que tuvimos que esperar bastante para entrar. Y eso es importante para una banda que no lleva tanto tiempo en el aire. Estamos muy agradecidos por eso. Sí, sí, sí. Algo de ruido debemos estar haciendo. Las cosas las deben estar haciendo bien o mal, no se sabe. Pero que hablen. Mira, por lo menos lo estamos haciendo. Ya uno puede tener una fantasía y una ilusión de decir, hostia, voy a hacer esto y que a la gente le mole. Pues no sabe si les va a gustar o no. Nosotros lo que hacemos, tenemos la suerte de que, por lo menos la gente que va a venir hoy, los que no nos conocen, bueno, pues lo verán. Pero los que sí nos conocen es porque les ha gustado. Y eso es algo que la suerte nos lo ha dado, porque no estaba predestinando decir, queremos hacer esto para que le guste a la gente. Tú lo puedes hacer y si le gusta o no, eso ya... Hace una polla, nos lo hemos currado. La suerte y los miles de euros que llevamos ha invertido. Pero creo que ayuda, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Da mucha caña a ella? De hecho, no podemos contestar a eso porque si no, nos va a dar mucha caña. Más caña todavía, ahí está. Ahí lo dejamos. Es que mirad la fuerza que tengo. Mira, la poca, poca ahí. Yo esto, claro. La poca, poca, porque eso no lo ha visto nadie. La más poca de todas es poca. Es muy fácil, es muy fácil. Pero es que ella es la más fantástica de todas. Y es verdad que a mí me comentaron, ¿no? Me dijo alguien que hay alguien del grupo... ¿Que es argentino? Sí, no, y que colecciona todos los DVDs de Quique Dapiazzi. ¡Buuu! Sí, boludo. Hasta que la vela no arda. Quique Dapiazzi y la hostia, sí, tío. Las espanadas. Todo, todo. No jodas, tío, qué guay. ¿Una empanada de oro? Yo quiero una empanada de oro. Esta vez, no te dicen a la empanada de tu mujer. Que nos ha hecho una empanada de oro, no, de diamantes y de todo. Nos ha hecho una empanada de atún para el viaje que la hostia es. Gracias, Susi. Gracias a Susi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, la verdad, estamos agradecidos de la gran acogida que nos han llevado. Acogida. Bueno, acogida. Ya empezamos con los chistes. Sí, sí, pues algún día puede que lo contemos, pero el chistecito le ha salido caro. Y agradecerle mucho que aquí en FM Ciudad de la Bella y en Freaky Team Radio tendrán toda la difusión posible. Porque apoyamos a las bandas. ¿Por qué se llama Freaky Team? ¿Por qué sois muy frikis? Sí, el nombre se lo puse yo. Ah. Y como es un equipo de frikis. Exacto. ¿Cómo nosotros? ¿Ha visto que de nosotros empezamos? Hemos dado una vuelta al torno a este. Ahora, de hecho, vamos a... Bueno, ¿de dónde vienes? Entrevistando dos años en mi programa. Vale. ¿Y cuáles son vuestras influencias? Mis influencias... Ahora joderos. Mis influencias, mira, yo soy fanático del gordo casero, todo por dos pesos, humoristas argentinos en general, Benny Hill, el number one. Y Peter Capuzoto. Él también, Peter Capuzoto. Es el millón que nos cae siempre a nosotros. ¿Y de dónde viene el hombre? ¿De dónde viene el hombre? De un equipo de frikis. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Ha sido un placer. Y la paz de Dios. ¡Claro! Hombre, claro. Muy bien, bueno, muy bien. ¿Qué te ha parecido esto? Perfecto. ¿Te veremos en las próximas entrevistas? Sí. Muy bien, muchas gracias. Cortamos conexión, señores. Esto ha sido... Hola, esto ha sido todo, amigos, y muchas gracias. Bueno, mira que el puesto de chica frikitina está vacante, cuidado. ¡Eh, que sufrí! ¡Epa, epa, epa! Y nos lo peleamos entre nosotros. ¿Este pedo? Muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad ha sido espectacular y ahora disfrutaremos un show de puta madre. Crecamos que sí, eso sí. Y molan mucho, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.